Cuando ella me lo pone en cuatro yo ni lo toco, ella se encarga de hacerme el toco toco 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 Ahí va volando, ahí va volando, un helicotero nuevo que está matando Ahí va volando, ahí va volando, ella tiene 19 y la chapa la está matando Dale dos alboros aquí para ahí tú la matas Toca el tono de leche para que baje la resaca y yo lo hago donde sea Oye como suena el helicotero rapando donde sea En 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 el helicotero rapando donde sea Mi sueño suelo en un avión, pero no tengo visa, no tengo pasaporte La vuelta se me frisa, ay se me frisa, ay ay Aún el helicotero rapando donde sea Lo soy el monstruo rapando donde sea Lo que sea, ay se me frisa, ay se me frisa, ay se me frisa